Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Gustavo Dávalos. A lo largo del día podemos sufrir distintos dolores y molestias como consecuencia de determinadas afecciones, trastornos o enfermedades, o incluso simplemente por tener una mala postura al trabajar o estudiar. En este sentido, debemos diferenciar entre dolores musculares o articulares, de aquellos producidos efectivamente por alguna patología más interna. No obstante, dependiendo de la localización puede sernos muy complicado saber diferenciarlos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el dolor de riñones y con el dolor de espalda o lumbago. Suele ser bastante común confundirlos, especialmente cuando el dolor causado por los riñones no es en realidad tan agudo, intenso y fuerte como suele ser en la mayoría de las ocasiones. Y sobre todo, esta confusión se produce porque es habitual que ambos dolores se sitúen más o menos en la misma locación. Sin embargo, la diferencia se encuentra en los detalles. Para distinguir entre el dolor de riñones y el dolor de espalda, debes concentrarte en identificar exactamente dónde se ubica el dolor, qué tan constante es y si hay algún otro síntoma que presentes. Si puedes identificar los detalles, debes poder distinguir entre el dolor de riñones y el dolor de espalda. Conozcamos los tipos de dolor de espalda y dolor de riñón, pero antes te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. El dolor de espalda se clasifica anatómicamente por áreas como dolor de cuello, dolor de espalda alta, dolor de espalda baja y dolor en el cóccix. Puede ser subagudo si perdura por menos de 4 semanas, agudo si perdura entre 4 y 12 semanas y crónico si está presente por más de 12 semanas. El dolor de riñón es usualmente severo y si es causado por piedras en el riñón, se le conoce como dolor cólico, indicando que sucede en olas a diferencia de ser constante. El dolor por infección de riñones está indicado por dolor en los costados. Todos los tipos de dolor de riñón están casi siempre acompañados por fiebre, náusea y vómito. ¿Qué causa el dolor de espalda? El dolor de espalda puede ser causado por una variedad de razones. Mayormente, el dolor de espalda que no es severo no requiere atención médica. El dolor de espalda usualmente ocurre debido a inflamación. A veces el dolor de espalda puede indicar una condición médica seria, como fractura de hueso, fractura espinal, mielomas múltiples, osteoporosis, cáncer, discos lumbares herniados, degeneración de discos y otros. Relaciones disfuncionales en la familia y el estrés también pueden causar el dolor de espalda. Durante sus embarazos, la mayoría de las mujeres sienten dolor en la parte baja de la espalda durante el tercer trimestre. Causas del dolor de riñón. La causa más común del dolor de riñón son las piedras de riñón. Estas calcificaciones se atraviesan en la ureter, impidiendo el flujo urinario o causando un dolor severo que se compara con el dolor de parto. El dolor de riñón es también causado por nefritis o infección en los riñones. A diferencia del dolor de espalda, ambos tipos de dolor de riñón están acompañados por fiebre, náusea y vómito. Otras causas potenciales del dolor de riñón incluye cáncer y sangrado dentro del riñón debido al trauma. Dolor difuso y constante en el riñón puede ser causado por la enfermedad policística del riñón o por el bloqueo gradual del flujo urinario. Veamos a continuación todos los pasos que debes seguir para identificar y distinguir entre ambos dolores. Número 1. Identifica el dolor generalizado a lo largo de la parte baja de la espalda y los glúteos. Si te duelen estas áreas, lo más probable es que el dolor sea causado por una lesión en los músculos de la espalda, no los riñones. Estas son áreas comunes del dolor de espalda y es más frecuente que este dolor se extienda por toda esta región que el dolor de riñones. Una lesión en los músculos de la espalda puede afectar el funcionamiento y los niveles del dolor en varios músculos en la parte posterior del cuerpo, incluidos los músculos de los glúteos. Si tienes un dolor generalizado, debilidad o entumecimiento, especialmente en las piernas, es importante que recibas asistencia médica de inmediato. 2. Tócate para ver si te duele específicamente entre las costillas y las caderas. Por lo general, el dolor de riñones se ubica al costado o en la espalda en el área denominada flanco. Este es el área en la parte posterior del cuerpo, donde se ubican los riñones. El dolor en otras áreas de la espalda, como la parte superior de la espalda, no es ocasionado por los riñones. 3. Identifica el dolor abdominal. Si el dolor en la parte baja de la espalda viene acompañado por un dolor abdominal, entonces es más probable que el dolor tenga relación con los riñones. El dolor de espalda suele permanecer en la parte posterior del cuerpo. Los riñones agrandados o infectados pueden provocar inflamación hacia la parte delantera del cuerpo, además de la parte posterior. Si solo presentas un dolor abdominal, pero no un dolor de espalda, probablemente no tenga relación con los riñones. 4. Evalúa si el dolor es constante. En muchos casos, el dolor de riñones es constante. Podría disminuir o aumentar un poco a lo largo del día, pero nunca desaparece por completo. Por otro lado, el dolor de espalda a menudo desaparece por completo y luego regresa más adelante. La mayoría de las causas del dolor de riñones, incluidas las infecciones del tracto urinario y los cálculos renales, no dejarán de doler sin tratamiento. Por otro lado, los músculos de la espalda se pueden curar por sí solos y el dolor puede desaparecer. Algunos cálculos renales pueden pasar por el cuerpo por sí solos sin tratamiento. Sin embargo, aún así es importante que un médico evalúe la causa del dolor de riñones. 5. Tócate para ver si te duele un costado de la parte baja de la espalda. Si te duele justo un costado del flanco, entonces es probable que ese dolor sea provocado por el riñón. Los riñones se ubican justo a lo largo del flanco y un cálculo renal podría causar dolor solo en uno de los riñones. 6. Piensa en las causas probables del dolor de espalda. Una forma de distinguir entre el dolor de espalda y el dolor de riñones es pensar en si has hecho algo recientemente que tal vez genere el dolor de espalda. Si has levantado bastante peso o te has inclinado por un largo periodo de tiempo, es más probable que el dolor se encuentre en la espalda y no en los riñones. Si te paraste o te sentaste por un periodo demasiado largo últimamente, esa podría ser la causa del dolor de espalda. Asimismo, si tienes una lesión actual en la espalda, entonces es probable que ese nuevo dolor tenga relación con esa lesión previa. 7. Presta atención a los problemas con la orina. Como los riñones son una parte integral del tracto urinario, las infecciones y otros problemas con los riñones, a menudo se presentan durante la micción. Busca sangre en la orina y presta atención a aumentos del dolor cuando orines. La orina también podría ser turbia u obscura si el dolor viene de los riñones. También podrías sentir una necesidad intensa de orinar cuando tienes problemas de riñones, como cálculos renales. 8. Tócate para ver si sientes un entumecimiento debajo de la espalda. En algunos casos del dolor de espalda, podrías sentir entumecimiento debido a problemas en la compresión de nervios y flujo sanguíneo por los glúteos y las piernas. Este es un síntoma común para los que sufren de dolor de espalda relacionado con el nervio siático. Este entumecimiento incluso podría extenderse hasta los dedos de los pies en los casos extremos. 9. Comunícate con tu médico si el dolor no desaparece. Es importante que un profesional médico te trate los problemas de salud causantes del dolor. Si no los tratas a tiempo, podrían crear problemas más grandes que te producirán aún más dolor en el futuro. Llama al consultorio de tu médico y descríbele al personal tus síntomas. Luego, te recomendarán una hora de cita para que te revisen. Tratar el dolor con analgésicos de venta libre es una buena solución temporal si tienes muchas molestias. Sin embargo, debes recibir asistencia médica para el dolor prolongado, de modo que exista la posibilidad de que el problema se pueda resolver en lugar de simplemente ocultar con medicamentos. Número 10. Haz que te examinen y sometan a pruebas. Cuando acudas al médico, te preguntará acerca de tus síntomas, incluida la fecha en que empezaron y qué tan fuertes son. Luego, te hará un examen físico que incluye tocar las áreas de dolor. En este momento, podría darte una idea general de la causa del dolor, pero también es probable que te realice varias pruebas para darte un diagnóstico específico. Ya sea que el médico sospeche que tienes un problema grave en la espalda, como una hernia discal o un problema con los riñones, te pedirá que te saquen imágenes. Esto puede realizarse en la forma de rayos X, ecografía, imágenes por resonancia magnética espinal o una tomografía computarizada. Si el médico sospecha que tienes un problema con los riñones, te pedirá varias pruebas de sangre y de orina para buscar anomalías en tu recuento de células sanguíneas y de proteínas. Consejos útiles para aliviar el dolor de espalda o lumbar y el dolor de riñones. A la hora de seguir algunos consejos y trucos útiles para reducir los síntomas más intensos y dolorosos del lumbago o dolor de riñones, es imprescindible tener presente que los pasos a seguir serán diferentes dependiendo de si se trata de una infección o de otra. Es imprescindible tener presente que los pasos a seguir serán diferentes dependiendo si se trata de una afección o de otra. En caso de dolor de espalda, a diferencia de lo que se piensa, el reposo no es en absoluto recomendable, siendo mucho mejor tratar de mantenernos activos en la medida de nuestras posibilidades. Es necesario estimular la circulación y para ello nada mejor que levantarnos y caminar 30 minutos cada 3 horas. Es necesario averiguar la causa, aunque es cierto que el dolor de riñones es mucho más fácil de distinguir que el dolor de lumbago porque tiende a ser más intenso y constante. Si por ejemplo el dolor es debido a un cólico nefrítico, también es habitual que surjan otros síntomas como fiebre, náuseas y vómitos. Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor hasta que la piedra o el cálculo sea expulsado. En resumen, el dolor de espalda puede ser aliviado con mayor facilidad si no es muy crónico, mientras que el dolor de riñón agudo es persistente y necesitaría una visita al médico de inmediato. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aclarado tus dudas. Espero que hayamos aclarado tus dudas con respecto a este tema. Recuerda que en tu canal favorito Gustavo Dávalos nos preocupamos por ti y tu salud. No dejes de compartir este video con tus seres queridos. Seamos distribuidores de la buena salud. Yo soy Jabo Millán. Hasta la próxima.